Al principio, Amber dijo que sus padres vieron su educación como una prioridad, por lo que ahorraron para llevarla a escuelas privadas y que ella siempre encontraba formas de rebelarse, pero no fue sino hasta adulta que se dio cuenta de lo que le daban. Luego fue un show donde contó una historia totalmente diferente sobre ser una bebé becada. Por la mirada de la anfitriona, se siente ridiculizada porque puedo ver que había investigado sobre Amber y obviamente visto el primer video de Amber afirmando ir a una escuela privada. La presentadora no sabe si desmentir a Amber o simplemente ignorarla. Pero antes de que pudiera decidir, Amber tomó la decisión por ella y explicó cómo hizo el head y todo lo que la presentadora hizo fue escuchar. A estas alturas todos sabemos cuán buena mentirosa es Amber. Y ya no es sorprendente, es solo vergonzoso para sus fans que tienen que soportar apoyar a alguien que miente tanto como Amber. Ella fue a un programa de televisión después de su divorcio donde afirmó que había donado todo el dinero de su proceso de divorcio, los 7 millones de dólares a la caridad. Pero cuando Camille Vásquez, la abogada de Joni, se puso de pie para interrogarla en la corte, nos dimos cuenta de que mintió y que solo prometió el dinero y pagó solo una pequeña cantidad. Esta tuvo que ser una de las principales razones que hizo que el jurado creyera que Amber no era una persona creíble y también parte de por qué decidieron que Amber era en realidad culpable de los tres cargos en su contra. La otra historia que contó por la cual fue llamada mentirosa fue la famosa del kit corrector Milani. Amber y sus abogados construyeron una mentira completa sobre cómo Amber usaba el kit corrector Milani para ocultar sus moretones mientras vivía con Joni, y se había convertido en una experta porque Joni prácticamente la golpeaba a diario. Pero luego, un trabajador de Milani se conectó a TikTok y publicó un video que prueba que ese kit de corrección del que hablaba Amber se lanzó en 2017, un año después de que Joni y Amber se divorciaron. ¡Qué vergüenza! Debe haber sido realmente vergonzoso cuando descubrió que el agente sabía sobre esa mentira, por lo que acudió a la corte para rectificar su reclamo y dijo que había usado un kit corrector similar al de Milani, pero no el de Milani. El único incidente que realmente la expuso fue el de la escalera que llevó incluso a una estrella como Kate Moss a testificar ante la corte a favor de Joni. Amber afirmó que Joni la estaba golpeando en la parte superior de las escaleras cuando su hermana Whitney vino a separarlos y fue entonces cuando Joni la empujó por las escaleras. Amber afirma que estaba tan en shock porque era a su hermana quien Joni empujó, que lo golpeó pensando que empujó a Kate Moss por las escaleras. Cuando su hermana Whitney subió al estrado para contar exactamente la misma historia, dijo que subía las escaleras hacia Amber, cuando de repente Joni subió corriendo las escaleras y la golpeó en la espalda. Y fue entonces cuando Amber le gritó que no golpeará a su hermana y luego le dio un puñetazo en la cara. Nunca mencionó a Kate Moss. Ahora, Kate Moss testificó que Joni nunca la empujó y que cuando estaban juntos, él fue quien la ayudó cuando se cayó por las escaleras. A ver cuán diferentes eran estas historias, es muy simple. Amber mentía y la única verdad fue que golpeó a Joni en la cara. Mentir es algo natural para ella, por lo que los medios deberían dejar de escucharla y dejar que se desvanezca del centro de atención como debería. De todos modos, eso es todo por este video. Gracias por ver.